Hola, ¿qué tal amigos que siguen el lobby a través de la señal de MBM Televisión? Yo soy Danubio Ruiz y en este momento nos encontramos en la Universidad Regional del Sureste Campus Rosario y estamos recurriendo a sus amplias instalaciones y nos encontramos ya en lo que es la Facultad de Psicología que tiene para ustedes una oferta educativa por de más interesante. En las próximas semanas, bueno, se va a aperturar una nueva licenciatura en lo que es precisamente necesidades educativas especiales. Así que muy pendientes, acompáñenos en nuestra cápsula para conocer un poquito más acerca, bueno, de todos los detalles y todos los pormenores de la oferta educativa de la Universidad Regional del Sureste. No le cambies, adelante. Muy bien amigos, y en este momento ya nos encontramos muy bien acompañados por la maestra María Antonieta Chiñas López quien se va a encargar, pues bueno, de ilustrarnos y de adentrarnos en el mundo de la psicología sobre todo también de la apertura de una nueva licenciatura que formará parte de la oferta académica de la Universidad Regional del Sureste a partir ya de lo que es este nuevo semestre que se está iniciando 2014 y la licenciatura en cuestión es Educación en Necesidades Especiales. Buenas tardes maestra, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien y muy contenta de que estén aquí con nosotros. Un placer de verdad y sobre todo, pues bueno, agradecidos de que todo el público de lobby y de MVM Televisión pueda, pues bueno, adentrarse en este mundo académico y sobre todo aquellos interesados en continuar sus estudios a nivel de licenciatura enfocados en lo que es la psicología tengan, pues bueno, esta opción y la información necesaria para continuar sus estudios. Así que me gustaría que compartiera con nosotros, pues bueno, información relacionada con la apertura de esta nueva licenciatura. Por favor. Bueno, la licenciatura en Necesidades Educativas Especiales fue pensada, pues bueno, para la población estudiantil, como tú muy bien comentabas, y al ver esta necesidad de que las personas que tienen alguna necesidad especial, ya sea permanente o transitoria, puedan tener acceso a todo lo que las personas normales como nosotros, pues tenemos, ¿verdad? Desde la educación hasta los accesos a todo, a todas las estructuras, porque también ese ha sido un problema, ¿no? A nivel importante en las ciudades, las ciudades no están hechas, por ejemplo, para personas con alguna discapacidad. Afortunadamente ha habido avances importantes y en los últimos años, pues se ha hecho mucho hincapié, que yo creo que tiene que ver también mucho con el nuevo siglo que estamos iniciando, ¿no? Para ser un siglo más equitativo. Así es. Y bueno, si de por sí no existen todavía las cuestiones necesarias para que las personas con capacidades diferentes se desarrollen, transiten y lleven una vida cotidiana, pues bueno, de manera, ¿cómo podremos decir fácil? Muchas veces nosotros obstruimos las rampas, obstruimos los accesos destinados a las personas con capacidades diferentes, y esto está terriblemente mal, amigos, así que pues bueno, cero, no se vale hacerlo. No, claro que sí, no se vale, y también entonces las instituciones educativas estamos obligadas a formar profesionales que tengan esa sensibilidad ética, teórica, moral, ¿no? Para tener una sociedad más justa. Muy bien, y bueno, ¿qué tipo de personas podrían aspirar a cursar esta licenciatura? Usted ya nos está describiendo más o menos, pues bueno, ahora sí que los beneficios que van a obtener, pero ¿qué tipo de perfil deberían de poseer estos jóvenes que desean ingresar a la licenciatura de educación en necesidades especiales? Bueno, el perfil, obviamente, el académico es el bachillerato o la preparatoria, el medio superior, y bueno, es una licenciatura básicamente de servicio, ¿no? Así como la medicina, como la psicología, como la enfermería, tienen que tener una vocación de servicio. Así es, pues bueno, señores, realmente es muy interesante todo lo que comprende esta nueva licenciatura, educación en necesidades especiales, que forma parte de la gran oferta académica que la Universidad Regional del Sureste tiene para todos ustedes. Maestra, yo le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Algo más que desea usted agregar para el público que la ve a través de MVM Televisión? Pues nada más comentarles que es una opción de vida el trabajar con personas que tienen necesidades educativas y que la Universidad Regional del Sureste siempre ha estado comprometida, como tú comentabas, de formar profesionales éticos, ¿no? Y pues con un acervo cultural y teórico fortalecido. Le agradezco muchísimo su tiempo. Ella fue la maestra María Antonieta Chiñas López, como parte, pues bueno, de los académicos de la Universidad Regional del Sureste. Regresamos al foro, así que no le cambies, continuamos aquí en el lobby. Gracias. Gracias.